Ahora, hoy. Novedades del mundo simple reportada en el FN. Regulas de incluir va devenu min sever en Italia. Dudes 7 de abril 2012. Italia ya revela su intento de legger y la restringir sever, ponida a 7 semanas pasada, para impedir las pérdidas del coronavirus. La ministro chef Giuseppe Conte ya dice que la regulas va es destensada a 4 de mayo, cuando ONVA permite que personas visita su arrelatadas en cuanti aspecti. Parques, fabricarias y construyrias va reabri, mas Colas no va recomenza lecciones antes de septiembre. La país ya registra hier, cita abril sola, cita clui, 206 desmores relatada con la virus, la cuantía ideal la plus basa de pos des 4 de marzo. La soma oficial es ahora 2 de 6.64 des 4, la plus alta en Europa. Otra país es como Suisse e España, de severi anche sua restringis. Lucas 197.000 casos de la virus, es confirmada en Italia, longo datos de la Universia Johns Hopkins en la SUA, cual traza global la maladia. Car la cuantea de casos en Italia ya redui, la autoriosis crede ahora que la taso de infeta, la cuantea de personas que cadun con la virus va infecta probable, es suficiente basa per permette un destensa cauta. Onia fa no anuncia sur la posible de recomenza la liga prima de fútbol italian, an privata. Conte ya acentua que la regulas de distante social debe continua tramenses e que servis en iglesias va es ancora proibida. Elia urge que personas resta a distante minima de un metre de l'un l'otra. Cita abri. Si nos no respeta la proteges, la curva va ascende, la moris va crece e nos va a vedanas non reversable en nosa economia. Cita clui. Conte ya dice. Cita abri. Si vos ama Italia, manteni vossa distancia. Cita clui. Elia ajunta que sua governa va limita la custa de mascas de faz a 5-10 centimes.